Hola gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna, espero que todos hayan arrancado bien el año, que hayan pasado bien las fiestas con los seres queridos, Navidad, Año Nuevo, Reyes con los chicos, y bueno, todo muy divertido y de vuelta contestando preguntas que me hacen a través del Instagram. El Instagram mío a veces lo tengo un poco más abandonado, a veces tengo un poco más de tiempo, cuando puedo contesto, cuando puedo hago videos como este, dedicados específicamente a contestar las preguntas, en especial cuando se repiten bastante. Un par de cosas, si no te suscribiste al canal todavía, suscríbete, hacedle click en la campanita de notificaciones también, así te avisa de nuevos videos si es que te interesa este tipo de temas. El canal ya tiene varios videos, muchos son también hablando de este mismo tema, el tema de armas, el tema de armas en calibre 22, alguna vez ya lo discutí, pero bueno, gente nueva, temas que vienen bien volver a revisar. Si te interesa todo esto, también te recomiendo mi libro Manual de Supervivencia Urbana, que lo escribí específicamente para la gente interesada en todo esto. Hay un montón de gente que me estaba mandando los mensajes a través del Instagram, contentos de que les llegó el libro para Reyes o para Navidad, así que de verdad, saludos a todos ustedes, muchas gracias. Si se me escapó alguno que no llega a contestar, perdón, pero bueno, a veces son un montón de verdad que llegan y no puedo con todo. Pero de verdad, insisto, si te interesa este tipo de temas, en el libro hay bastante con el tema de armas. Una de las cosas que a veces leo en los comentarios, en especial en las reviews del libro, que si no dejaste la review en el libro en Amazon, te agradezco un montón si te tomas un segundo y lo haces, ayuda muchísimo. En especial porque las editoriales que no quieren publicar material como el que escribo yo, tienen arreglos especiales por los cuales meten reviews que están antes de que salga el libro a la venta, lo cual no se entiende mucho cómo se permite eso en Amazon, pero bueno, sabemos cómo funciona el mundo, las cosas son así. Pero la gente como yo, contamos con la ayuda de gente como ustedes, que si te interesa todo esto y querés promocionar esta manera de ver las cosas, sirve mucho. Entonces, una de las cosas que leo también es que lo que escribo en cuanto al tema de armas no sirve en este país o en el otro, porque acá no puedo tener armas. Dos cosas con respecto a eso. Primero, el 99% de la gente, por no decir el 100% de la gente que me dice que en el país donde viven no pueden tener armas, están equivocados. Pueden tener armas y pueden tener muchas más armas de lo que ellos creen. El tema es que no se informaron y asumen cosas. Es muy peligroso asumir cosas, en especial hoy en día, porque es más fácil manipular a la gente que asume cosas. No quiero insistir con este tema porque me van a meter un bochazo en el canal y me van a cerrar el canal, pero hoy en día no podés andar asumiendo. Informate bien, ¿sí? Son muy poquitos países donde no podrías tener estas armas. Estas son calibre 22, una escopeta calibre 12, prácticamente en todo el mundo lo podés tener, salvo que vivas en alguna de las tiranías más espantosas del mundo, en Corea del Norte, una cosa así, estás en China. Está bien, bueno, perfecto. Ojo, cada vez se parecen más a esos países, las antiguas democracias donde solíamos vivir. Pero hasta el día de hoy esto en todos lados podés tenerlo. Así que el tema de que, uy, pero Fer, en mi país no puedo, no es que no podés. No tenés ganas o no te estás esforzando lo suficiente para hacerlo, pero créeme que si te educás un poco y haces los trámites que tenés que hacer, podés. La segunda cosa es que por más que vos no tengas ningún arma, esto también es importante que lo entiendas, por más que vos no tengas un arma, puede ser que en la pelea donde te encuentres haya un arma. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien entra a tu casa con un arma, si estás en un bar o en un restaurante lo más tranquilo y alguien de golpe empieza los tiros y queda un arma en el piso y te estás jugando la vida, es importante que sepas un mínimo en cuanto a armas como para manejarnos de manera segura o incluso usarla para salvarte a vos mismo y tus seres queridos si se da en esa situación. El tema de que vos quizás no tengas no quiere decir que es buena idea desconocer, en especial, insisto, como están las cosas hoy en día. Y el tema de la delincuencia en algunos países está bastante complicada también, ¿sí? Ahora, habiendo dicho todo eso, habiéndome quemado tres minutos en estas aclaraciones, arrancamos con el video que era el tema de armas en calibre 22. Pregunta muy frecuente en cuanto a armas de fuego. Fer, no tengo el presupuesto para comprar otra cosa, esto es lo único que tengo. ¿El calibre 22 sirve para defensa? Servir sirve, sí. Una pregunta que me hacen también todo el tiempo. Las armas traumáticas, Fer, no hablo de las armas traumáticas porque no son armas de fuego y no están pensadas para defensa. Por más que algunas empresas con mucha liviandad y la verdad bastante poco, no sé, bueno, me guardo la opinión en cuanto a eso, pero andar recomendando el tema de armas traumáticas para defensa no me parece, honestamente. No están pensadas para eso, o sea, que alguno la fabrique, pero ninguna empresa de seguridad lo usa. Y en algunos de los videos donde ves que se andan disparando la gente entre ellos, uy, mirá, me hizo un moretón. Con moretones no parás un atacante, gente, a ver si lo entendemos. Uy, pero rompió esto, rompió el otro. Yo también con un palo le pego y rompo cosas. Es más, con cualquier cuchillo de la cocina de la casa de cualquiera de ustedes va a ser mucho más efectivo que un moretoncito que haga una balita de goma. Las postas de goma, las escopetas, que podés usar eso en una escopeta de casa normal como la que está ahí arriba, están pensadas justamente para tener tanta potencia que tenga un efecto mucho más contundente. Eso está impulsado por una carga de pólvora, ¿no? Por un poco de aire, o sea, y bastante, no es que es un arma pensada para hacer moretones. Entiendo que hay lugares donde eso es lo único que pueden tener y para la gente que tiene esa limitación, encontrar la manera de maximizar el potencial que tiene eso, perfecto. O sea, yo no juzgo a nadie. Lo único criterio es que en lo personal no me siento cómodo recomendándole a alguien, sí, mira, comprate esta arma traumática que anda muy bien para defensa. En especial en los países donde yo sé que lo que vas a estar enfrentándote va a ser armas de fuego. Entonces vos disparás con tu arma traumática, el otro te pega un par de tiros con 22 y el que va a terminar en el hospital herido de balas sos vos, no el otro. La bala traumática te puede sacar un ojo, te puede matar, sí. Como te puede matar también tropezarte en la calle pisando hielo y romperte la cadera o la cabeza. Puede pasar, pero no es algo lo suficientemente seguro como para confiar en eso. Esto, sí, el tema del calibre 22 es un calibre que es muy humilde, es muy pequeñito, pero está muy bien tuneado. Es el calibre más viejo del mundo en munición de este tipo, cartuchería metálica. Si no me equivoco fue el primer cartucho metálico que salió, donde tenía el fulminante integrado en el mismo latón del cartucho. Y está muy perfeccionado a lo largo del tiempo, o sea, a pesar de su tamaño tan humilde, se ha matado todo lo que camina sobre la faz de la Tierra con calibre 22. Estoy diciendo que vayas a cazar elefantes a África con calibre 22, por supuesto que no. Pero te estoy diciendo que hay gente que lo usa para rematar animales todo el tiempo, hay gente que lo usa en lugares para cazar donde está permitido. Muchas veces no está permitido matar animales con 22 porque hay muy buena chance de herirlo y, bueno, que salga el animal lastimado. Pero para rematar animales se usa todo el tiempo, te acercás en la cabeza, 22, sí va a pasar el cráneo, en especial cuando conoces un poco la anatomía del animal y sabes dónde apuntar. Y para lo que es defensa, que esa es la pregunta que me hacen más seguido, ¿se puede usar el calibre 22 para defensa? Se puede usar. No es lo más recomendable, porque obviamente el poder de parada que tiene este cartuchito no es mucho. Es más, una escopeta, como también calculo, tendrán muchos, una escopeta en calibre 12 o el famoso 16 o 20, cualquiera de esas escopetas, por más que sean escopetas de caza normales, con munición de postas o munición de slag, de balas, si es que no tenés, si tenés el choque cilíndrico como para disparar ese tipo de munición, va a ser muchísimo más efectivo. Ahora, habiendo dicho eso, el 22 se usa para defensa en todo el mundo hace muchísimos años y dentro de todo sirve. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que le disparás a alguien con un 9 milímetro y le va a caer como que le pegó Thor con el martillo. No, de la misma manera con el 22. El tema es que con el 22 es muchísima más la chance. O sea, no esperes nada dramático con un 22. Va a ser un pequeño agujero. Por más que uses munición de punta hueca, la potencia que tiene sigue siendo la misma. Es más, hay muchos que no recomiendan usar punta hueca en 22 porque el 22 de punta hueca es más bien para un animal pequeño, más bien para casa. Porque en una persona el efecto que va a ser que tenga punta hueca o no en este calibre va a ser bastante poco. Hay algunos que dicen el Stinger. Yo usé un tiempo la munición de T-Rex o T-Rex, una cosa así de CCI, punta hueca con un poquito más picante. Pero sigue siendo un 22. Acá lo que va a importar es dónde pegaron esos tiros, no más que ninguna otra cosa. Y el margen de error que tenés en cuanto a la potencia es bastante poco. Dicho eso, a mí me tocó estar en el campo de un amigo cuando había gente que había entrado y qué sé yo y empiezan a tirar tiros de un lado para el otro. La mayoría de las situaciones en el campo, esto es típico de Argentina, en el campo donde entró alguien y se está haciendo medio loco, se tiran un par de tiros como, mira, tengo un arma, yo también tengo un arma, te estoy tirando más cerca, yo también. Y bueno, alguno de los dos dice, bueno, me las tomo. En general, en ese tipo de situación donde no hay una clara intención de entrar específicamente a atacar un grupo de gente en una casa, en general cuando son estos tipos que vienen a ver qué te pueden manotear en el campo o si están cazando ilegalmente en tu propiedad, que también pasa un montón, pasa esto, le tiran un par de tiros por arriba, uy, mirá, acá están los dueños del campo, mirá, están cabreados, listo, nos vamos. Ese tipo de cosas. O que entran a robar algo, también un par de disparos, no con la intención de pegarle a nadie, pero que vean, es una cosa, acá es donde la gente empieza con la fantasía, entonces uso de fogueo. No, porque esto sigue siendo una bala de plomo, o sea, si la situación llega a la cual vos te estás defendiendo con esa arma, vas a estar disparando bala de verdad, no fogueo, y eso es importantísimo. Ahora, en cuanto a lo que es tipos de armas, me están preguntando por revólver o pistola en 22, tenés distintos modelos, en general lo que pasa es que las armas en calibre 22 no están pensadas para defensa, y el mismo cartucho no tiene el diseño que la hace tan confiable en armas como sería ideal, sería mucho mejor que fuera muchísimo más confiable de lo que es. Hay algunas 22 armitas que son muy, muy confiables, algunas que son más sensibles, a algunas le gusta algún tipo de munición, eso lo tenés que conocer vos, tenés que probar el arma, ver qué munición le gusta, y te vas con eso. En general lo que vas a querer es algo semi-automático como para compensar la poca potencia que tiene cada cartucho. Esto no es un aire comprimido. Otra pregunta que me hacen todo el tiempo, ¿y el aire comprimido, Fer, le tiro con aire comprimido? No, el aire comprimido no es un 22. Sí, es verdad que tenés algunos aires comprimidos de casa con un montón de potencia, pero el típico 4,5, 5,5 que encontrás por todos lados no tiene cerca de la potencia que tiene esto, de ninguna manera. Entonces, no cumple con los mínimos... Si vos te mirás las tablas en cuanto a la penetración que tiene esto en especial, vos lo que querés es que atraviese una cantidad de materia como para que sea efectivo. El 22 lo va a hacer, el aire comprimido no lo va a hacer. No, pero me quedó abajo de la piel. Te quedó abajo de la piel, pero vos seguís como si nada. O sea, si vos estuvieras con clara intención de lastimar a alguien, tenés un cuchillo, tenés hasta incluso un palo, y le querés partir la cabeza a alguien que te haga un moretón con una traumática o que te haga un moretoncito con un 4,5 aire comprimido, no te va a parar. Entonces, estamos hablando de eso. Ahora, vos le disparaste a un delincuente con el aire comprimido y vio que tenía un arma y se fue corriendo, también puede pasar. Eso no quiere decir que haya sido efectivo en lo práctico. O sea, te sirvió en lo práctico, sí, como para ahuyentar a alguien, pero también pudiste haber usado un juguete o gritar, che, tengo un arma, y se van corriendo. Fer, no necesito armas de fuego. Yo grito, acá estoy armado y se van todos corriendo. Te puede pasar una vez, dos. Estás jugando con algo muy peligroso. Así que viene más por ese lado. La carabina 22 en semiautomático me parece lo más adecuado. Para esta cosa que estoy hablando del campo, muy típico, y también entra en juego el costo de la munición. Si vos estás en el campo, esto es, yo te digo, la gente que conozco, no te digo todos los días, pero es muy, muy frecuente de que entra alguien, o bien, entran cazadores que o no sabían dónde estaban, o muy frecuentemente se hacen los distraídos. Y vos no querés al tipo que esté en tu propiedad, quizás a veces incluso muy cerca de donde vos estás, y esté a los tiros cazando como si fuera la propiedad de él. Se hacen los distraídos, te ven, se van, no se van, es que pum, pum, ah, bueno, listo, nos vamos. Puede ser eso, o puede ser gente que venga a lastimarte, como los delincuentes estos de la RAM, que vienen a atacar a la gente, la revolución mapuche de no sé qué historia, que de mapuche no tienen nada, y aunque sean 100% mapuche, no me puede importar menos, son delincuentes que están atacando gente en su propia privada, estamos, o sea, el ADN acá, eso quedó para otra época, el derecho que tengo por mi color de piel o mi genética es bastante feito. Pero bueno, si alguien te está atacando en tu propiedad y vos tenés un arma como esto, la ventaja que tiene el 22 sobre la escopeta, la escopeta sería mucho mejor como para defensa domiciliaria, adentro de la casa, en el casco, en el campo, tenés la escopeta y eso en esa distancia muy corta es mucho más contundente y para muchísimo más efectivo. La escopeta sí te digo, le metés un postazo a alguien en el centro de masa y te digo que con postas doble cero no hay quien se te va a parar, o sea, le metiste uno de esos en el centro, son nueve tiros al mismo tiempo de nueve milímetros. No, o sea, si disparaste con munición fina puede ser que sí y ha pasado y está en video como le disparan a una chica con una escopeta calibre 12 en munición fina para cazar pajaritos y a distancia muy corta no termina siendo efectivo o puede que te deje tumbado y muerto en el piso, pero estás con ese margen de error, con la posta no lo tenés, la posta por eso es lo que se usa en armas policiales y militares en escopeta. Pero para lo que es distancias mayores, el 22, en especial en una carabina semiautomática con una buena mira, eso te puede dar una ventaja bastante importante. Si la sabés usar bien, semiautomático, quizás algunos cargadores un poco más grandes, así que si vos no tenés otra cosa, sí, 22, mucho mejor que nada definitivamente es. Tenés tipo palanquero que son muy divertidos, muy lindas armas, esta es la de mi hijo que le había regalado para navidad hace un tiempo, es una excelente arma como para tener toda la vida, palanquero, es divertido, es rápido una vez que estás canchero con eso, muy muy precisa, y es una linda arma para casa, para deporte, para un montón de aplicaciones, ¿no? La podrías usar para defensa, ¿no tenés otra? Y sí, lo podrías usar, no es lo más recomendado. La que está ahí arriba es una 22 Magnum de corredera, en esa entran los cartuchos 22 Magnum, el 22 Magnum es bastante más potente que el 22 normal. No lo parece, pero con este largo que tiene, la potencia que tenés está más comparada con un 38, ahí sí que tenés un cartuchito un poco más potente, va a llegar con más contundencia a distancias mayores, así que es un lindo calibre. La contra es que es muchísimo más caro y muchísimo menos común, y no en todos lados lo encontrás el 22 Magnum, tampoco es tan raro, pero menos común que el cartucho más común de todo el mundo, que es el 22, definitivamente es. Así que nada, gente, ahí están los consejos en cuanto a lo que me parece a mí, si no tenés otra cosa, está genial, entender la limitación que tiene no sería lo primero que se me ocurre, a mí menos de 9 milímetros me parece como que, bueno, si se puede ir con algo un poco más potente, mejor. Pero para el que tiene eso, ahí están los consejos. Gente, nos vemos en la próxima, tengan todos un muy buen día, cuídense.